Un cielo se tuvió un gol, pero como no había nada Se ruso toca que toca, se ruso toca que toca Para ver si me encontraba, una negra muy furiosa Y por cierto provocada, con él le he dicho a los tiempos Que tocaba y no miraba, con él le he dicho a los tiempos Que tocaba y no miraba Pero que gustaba el viejo cosa buena, ay yo no sé nada Como que no sabe nada de donar, ay yo no sé nada Que Diego tan tan de loco, ay yo no sé nada De que el loco ahora llegó Ay yo no sé nada 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 Onde me das madrid sabroso Uy ése ¡Bravo! ¡Pero qué gusto haber ciego! ¡Ay, yo no sé nada! Porque no saben nada, cosa buena ¡Ay, yo no sé nada! Que quietos, sacan de los dos ¡Ay, yo no sé nada! Vivirá, vivirá, nero la linda, cosa buena ¡Ay, yo no sé nada!